Amigos de YouTube, amigos y amigas, bienvenidos a un video más aquí en mi canal de Hola, yo soy Will. Quiero saludarlos y espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos de virus. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces yo les quiero pedir a los, les quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando yo digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no voy no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piense en su familia, los que tienen familiares. Además ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no. El presidente de El Salvador. Vi ese video hace poco y primero no sabía que El Salvador tenía un presidente tan joven. Segundo, que ese presidente tan joven hablara de una manera tan responsable y tan increíble. Algo que pues muchos presidentes en Latinoamérica deberían adoptar y aprender de él. Las medidas entre más fuertes y más certeras sean, pues obviamente va a ser mucho mejor para los ciudadanos en cuanto a esta cuestión del virus. Hay unos países que ya entraron a cuarentena. Hay otros países que no, que todavía la cuarentena es como flexible. Creo que México todavía no está en cuarentena, pero en países como Colombia, Salvador, como otros países, me gustaría saber que otros países también ya están en cuarentena obligatoria. Creo que Venezuela también. Es algo de lo cual debemos acatar. ¿Cómo sobrevivir en una cuarentena y no morir en el intento? Les voy a dar mi experiencia personal, ya que tengo un máster en cuarentenas porque desde enero estoy encerrado en mi casa y no he podido salir. Si no es más de 10 veces en 3 meses, es mucho. No hemos salido nada en 3 meses. Nunca me había quedado tanto tiempo encerrado en toda mi vida. Les voy a dar unos tips, unos consejos. Les voy a contar mi experiencia. Cómo pasó mis errores, lo que no debí haber hecho, lo que de pronto ustedes pueden corregir en base a mis errores. Alguna recomendación mía que ustedes la puedan aplicar sería excelente. Bueno, empecemos. Si este es tu primer día o segundo o tercer día, creo que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque en mis primeros días, en cuarentena obligatoria sin tener que salir, lo que yo hice fue dormir. Entonces, hay muchas personas que estaban trabajando y de un momento a otro el trabajo terminó y fueron enviados a casa y a cuarentena. Entonces, más de uno yo sé que está muy feliz, muy contento porque están en unas vacaciones que nadie se esperaba. Entonces, el primer, el segundo día yo me la pasé durmiendo, muy feliz, no tenía que hacer nada. Zoe también durmió mucho porque ella sabe dormir. Ella tiene un máster en dormir. Estamos en otra ciudad, llegamos acá y pues estaba haciendo bastante frío. Entonces, lo que queríamos era solo dormir. Eso sí, asegúrense de la comida que ustedes van a comprar. Por lo menos nosotros tuvimos que comprar todos los víveres por 14 días. No teníamos la oportunidad. Creo que en varios países se puede una persona por cabeza ir al supermercado. Creo que es así. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, así que nos tocó los 14 días encerrados. Pero si ustedes pueden salir, no vayan a hacer el mercado, a comprar todo, a acaparar todo. Compren lo necesario. Esa es la recomendación. No compren más de lo que no necesitan, por favor, porque le están quitando de pronto la oportunidad a otras personas. Si van a ir al supermercado, no vayan a las horas pico. Si necesitan comprar algo, si alguien va a ir de su familia, pues obviamente que tenga la protección, que use guantes, porque va a haber mucho contacto. Hay muchas personas que van, tocan frutas y de pronto esa es la fruta que tú tocas. Y pues de pronto puede haber algún caso desafortunado. Entonces, si vas a salir, lleva guantes. Guantes muy importantes. La máscara, pues la que siempre he recomendado. Usen una máscara y tengan mucho cuidado. Cuando lleguen, traten de tener un spray para desinfectar lo que ustedes van a entrar a la casa y no vayan a traer ningún caso de contagio. Por precaución. Entonces, tengan en cuenta esas medidas y no vayan a una hora, no vayan a la hora donde todo el mundo va a ir. Si van menos personas, que obviamente en la mañana, a las horas temprano, nadie va a ver, va a haber menos gente, vayan a esa hora. No vayan a cualquier hora, ¿sí? No vayan a cualquier hora porque a cualquier hora va a haber mucha gente. Traten de ir a la hora que ustedes consideren que haya menos personas para que eviten el contacto con más personas alrededor de ustedes. Ese era uno de los tips. Más adelante, en el cuarto día, ya ustedes se van a sentir cansados porque no van a poder caminar mucho. Nosotros no podíamos salir de la casa, no podíamos caminar mucho. El cuerpo ya empieza a llenarse de energía y el problema es que no podemos caminar, no podemos hacer ejercicio. Bueno, una de las cosas era que sí se puede hacer ejercicio. Hay muchas maneras de ejercitarse en casa, de hacer ejercicio, pero yo les digo la verdad. Nunca hice ejercicio, no hice nada. Me dio mucha pereza. Pero, si pueden hacer ejercicio, háganlo. No tuve esa convicción. Si lo pensé, dije, voy a hacer ejercicio, voy a mantenerme activo. Y no, me dio pereza. No lo hice, pero ustedes lo pueden hacer. Traten de sacar un ratico y hagan ejercicio. Unas abdominales o algo así. Comprense en un videojuego. Esos días que estuve, por fin jugar videojuegos, ya que por el tiempo, por muchas cosas, ya puede ser una opción para quemar algo de tiempo, ya que el tiempo va a ser demasiado. Otra opción, la mejor de todas, si conocen a este amigo. Soy no conocía al principito, entonces le compré este libro para que lo leyera. Y ni siquiera lo estaba. Síguese ya. Saludo para mi profe de español. Yo leí bastante. Traten de ocupar su mente, de aprender algo nuevo, de ejercitar su mente, porque tanto el cuerpo como la mente es necesaria que la ejerciten. Entonces, aprendan una nueva habilidad. Traten de estudiar. Yo me la pasé mucho estudiando cuestión de videos, de edición, música. Ustedes saben que en internet pueden encontrar lo que ustedes necesiten. Entonces, si les gusta pintar, si les gusta hacer cualquier clase de manualidades, pueden usar ese tiempo libre para aprender a hacer algo nuevo. No piensen como en 14 días o 20 días que ustedes van a botar la basura. No, pueden utilizarlos para hacer algo productivo por ustedes mismos. Y aprender una nueva habilidad. La comida. Nosotros sufrimos bastante porque personalmente nosotros no cocinamos. Siempre comprábamos afuera. Porque acá la comida es muy barata. La comida china es barata. Pero acá sí nos tocó quedarnos. No podíamos ordenar a alguien que nos trajera la comida. Entonces nos tocó, sí, cocinar. Suérez tocó cocinar. Y bueno, entonces por la comida sí sufrimos. Pero si ustedes están con sus familiares, con su mamita que puede cocinar muy rico, no van a tener problemas en cuanto a la alimentación. Nosotros sí la tuvimos. No nos alcanzó la comida por los 14 días. Entonces los últimos días ya estábamos comiendo puros nudos instantáneos. Y ya nos estábamos adelgazando bastante. Entonces fue muy chistoso porque lo que pensamos que nos iba a alcanzar 14 días nos alcanzó literalmente como la mitad o menos. Otra cosa es el espacio. Si ustedes viven con alguien más, de pronto esa va a ser una situación que van a tener en los futuros días. Ya que pues ahora en estos momentos, si ustedes están pasando por los primeros días de la cuarentena, todo va a ser amor y paz. Amor y paz. Ah, después del día 10, 12. Ya estar tanto tiempo con una persona es difícil. No es color de rosas. Entonces traten como de tener distancias. Por lo menos nosotros acá. Esto es un loft que tiene dos pisos chiquitos. Entonces yo trataba de hacerme en el piso de abajo y soy en el de arriba. Y luego cambiábamos y luego estábamos juntos. Porque ya los últimos días ya es más duro la convivencia. Ya uno está acostumbrado a estar afuera, a trabajar, a hacer cosas diferentes. Pero en este tiempo ustedes van a estar juntos totalmente con sus familias. Entonces traten de tener mucha paciencia, por favor. Porque esta va a ser una de las complicaciones más grandes, yo creo. Los últimos días, como ustedes veían en mis videos, que yo grabé todos los videos, toda mi aventura en la cuarentena acá en Beijing. Los últimos días fueron bastante duros. Los últimos días fueron mi cumpleaños. Yo cumplí años, yo cumplí años, nos tocó acá encerrados, no pude celebrar. Sí lo celebramos, pero no pudimos salir a ningún lado. Entonces era como desde la ventanita, viendo en la calle, tratando de tener un poco de sol. Porque pues ya los últimos días van a ser los más cruciales, los más duros. Estén preparados para eso. Bueno, tomar mucha agua. Acá en China toman, los chinos, mucha agua todo el tiempo, agua caliente. Al pasar la primera semana, ustedes ya van a tener un problema con la dormida, que fue otra cosa muy importante que nos pasó. Después de una semana ya no podíamos dormir. Tuvimos como un jet lag y era que ya teníamos, nos daba sueño a las 4 de la mañana y nos levantábamos como a las 3 y luego nos despertábamos. Entonces estábamos desperdiciando el día bastante. Entonces, sí, traten de estar activos porque si no les va a pasar lo que de pronto me pasó a mí, que era que se nos descuadró el horario de dormir muchísimo. Y ya después conciliar el sueño era muy, muy difícil. Estén pendientes de eso con la dormida porque después de una semana ustedes van a tener problema con las actividades diarias. A partir de una semana el cuerpo como que ya se empieza a relajar y ya después va a ser mucho más difícil dormir. Entonces, pendientes de eso. No es algo malo, véanlo como algo positivo. Traten de sacar lo mejor de esta situación para que ustedes puedan aprender algo, para que si es pronto ustedes en su tiempo no han podido compartir demasiado con un familiar. Porque pues el trabajo siempre lo divide a uno de muchas cosas. Este es el momento exacto para que ustedes compartan con sus amigos. Las personas que van a la iglesia, por favor, ya véanla por internet. No salgan, no se arriesguen las discotecas, las rumbas, parémoslas por un ratico y ya luego pues vamos a poder tener la vida normal. Pero si no lo hacemos en este momento pues va a traer consecuencias mucho más grandes. Entonces, mi mensaje más grande es acá tenemos las reglas. Sigamos todo al pie de la letra porque yo sé que uno de latino es muy, ay, pero ya como que no, como que ya pasó, como que ya salga. No, tratemos por favor de escuchar. Tener mucha, mucha, mucha seriedad con este cuento porque de eso depende del futuro del país, depende del futuro de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de todo el mundo. Entonces, si podemos de alguna manera tratar de evitar que este virus se exparsa más de lo que ya está, entonces podremos salvar la vida de muchas personas. No solo la tuya, no solo la mía, la de muchas personas alrededor de nosotros. Este era el mensaje que quería compartirle con ustedes. Cuídense mucho, sigan viendo los videos si están aburridos, vean todos mis videos desde el principio. Sería muy chévere. Y no sé, no se desmotiven. Sigan con esa buena energía que los he leído y ustedes están todavía, están llenos de energía. Sigan con esa buena energía. No olviden suscribirse, seguir viendo los videos. Gracias por estar aquí y los leo. Escríbanme en sus comentarios si tienen algún otro tip que pronto me faltó nombrar o muchas cosas que ustedes podrían hacer. Entonces, escríbanme en los comentarios qué cosas ustedes van a hacer o tienen pensado hacer durante estos días. También lo pueden ver como unas vacaciones en casa. ¿Qué planes ustedes tienen para estos días en específico? Escríbanme en los comentarios para leerlos y para que todos podamos compartir el uno del otro. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video que es mañana. Y estén pendientes. No olviden en lavarse las manos. Nos vemos. Chao. Chao.